Siete de la mañana con 37 minutos, estamos de regreso a Luz Noticia y está con nosotros Juan de Ávila porque de carácter de urgencia lo trajimos de su casa a la cabina de radio para que nos hable sobre lo que está pasando en estos momentos en el mundo. Hay un apagón cibernético informático en donde están afectadas aerolíneas, aeropuertos, hospitales. El mundo está totalmente paralizado por este apagón informático que no entendemos mucho, pero Juan de Ávila, sí, ¿cómo estás Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal José? Buenos días, me da mucho gusto saludarte en este viernes, por fin viernes 19 de julio de 2024, hoy más temprano que nunca son 7.38 de la mañana. No es miércoles de tecnología. No es miércoles de tecnología, ni es viernes de quincena, es viernes de apagón. ¿Qué pasó Juan? No entiendo lo que está sucediendo en el mundo, lo único que sé es que la gente está paralizada en los aeropuertos. Aeropuertos, hospitales, bancos tienen algunos problemas, esto empieza más o menos como a las 2 de la mañana, yo me entero, tú sabes que yo tengo 3 teléfonos, el teléfono de los radioescuchas, 6-6-7-7-9-6-7-7-7-9, el teléfono de mi negocio y este. Sí. Si este teléfono, este teléfono no tiene WhatsApp, no tiene Telegram, no tiene nada, si este teléfono suena, ya valió madre, o sea. Es que hay algo urgente. Hay algo urgente, este teléfono lo tienen solamente mi primer círculo y mis, y los clientes que me mantienen, así de, nada más con los que tengo aquí anotados, con los pudiera vivir. ¿Es tu teléfono rojo? Pues es negro, pero sí es mi teléfono rojo. Y entró una llamada a las 12 de la noche y ya, y ya, bueno, ¿qué pasó? Esto, esto, esto. Ah, qué raro, pero 30 segundos después otra, y otra, y otra. Entonces dije, a ver, espérense, pues, ¿qué pasó? Y ya me puse a ver. Y la verdad es que no, tampoco sabía qué era lo que había pasado. Fue una noche un poquito larga, pero ahorita te puedo decir que yo lo primero que pensé es, fue un ciberataque, porque son clientes que no tienen nada que ver uno con otro, están en países inclusive distintos y obviamente en ciudades distintas. El hecho es que lo que está pasando ahorita, le están echando la culpa, yo no sé si sea cierto, pero son las declaraciones que han dado todos los medios de informática. CrowdStrike es un software, hizo una actualización que no fue compatible con Microsoft, entonces con Windows vamos. Ajá. Entonces, a la hora de que se instala la actualización, que por lo regular las actualizaciones se hacen en las noches, en las madrugadas, cuando hay poco tráfico, por así decirlo, para que nadie sea, nadie resulte afectado, pero no. Acá inmediatamente todo resultó afectado, es un problema muy serio en los aeropuertos de todo el mundo. A ver, déjame ver si entendí. CrowdStrike, ¿qué es, Juan? Es una empresa que se llama CrowdStrike Holdings, es una empresa estadounidense de tecnología de ciberseguridad, con sede en Austin, Texas. Ajá. O sea, estos cuates hicieron una actualización de seguridad que no funcionó. Ajá. Entonces. Y Microsoft. Fue, o sea, imagínate que tu carro. Ajá. En lugar de gasolina, sin querer le echan diésel y se descompone, o sea, no es culpa de la marca de tu carro, es culpa de un tercero, pero pues fue un accidente. Sí. El problema es que aquí, pues, está afectando, les repito, y quiero que quede esto bien claro para que no haya pánico, porque ya sabes, las teorías conspiranoicas y el TikTok a todo lo que da. Sí. Las autoridades estadounidenses ya declararon que esto no es un ciberataque. Ajá. No hay pánico por ese lado. Parece que sí es cierto que hoy hay un problemita. Las acciones de CrowdStrike han bajado un 9%, seguramente se van a recuperar. Entonces, CrowdStrike se equivocó en una actualización y paralizó a Microsoft. Y todo el mundo usa Microsoft. Un efecto dominó. O sea, Windows está... Sí, es la empresa de software más grande del planeta. Sí, y la usan los aeropuertos, la usan los hospitales, la usan los bancos, la usa todo el mundo. Entonces... Yo también la uso, Juan. Aquí, todo el mundo, sí, claro, tú tienes Microsoft Office y tienes Microsoft Windows. Entonces, bueno, número uno. ¿A quién afecta? Clientes, ustedes, normales que tienen su negocio, micro negocio, micro empresa. No se preocupen si alguna actualización les sale mal. Bueno, pues, por lo menos aquí en Culiacán yo los puedo resolver rápidamente ahí en Compudipo. Voy a aprovechar para meter mi comercial. Y lo más importante de esto es que no hagan caso absolutamente de ningún correo electrónico o mensaje de texto que les vaya a llegar diciendo, Ah, tu computadora está infectada y ya tenemos la solución de CrowdStrike y nosotros vamos a ayudar. No. Esto se va a arreglar solito. Usted no se vaya a dejar engañar. ¿Por qué? Pues porque los hackers están esperando momentos de confusión como estos para mandarte un link y poderte hackear y entonces sí pegarte en toda la torre. Ahora, ¿cuáles son las dos soluciones? Entonces, una, la más rápida y sencilla es usted restaura su sistema a la última versión funcional. Sí. O el técnico de su empresa o de su negocio que le haga esto. Que le regrese a la última. Que restaure el sistema hasta la última versión funcional que debe ser de ayer o de antier. Si de plano ya no puede hacer eso, trate de hacer un respaldo. Entonces, todas las personas que cumplen con la regla de ciberseguridad 321 no van a tener ningún problema. Esta regla es por lo menos tres respaldos en dos lugares distintos y uno en la nube. Si usted no tiene respaldo, como la mayoría de mis clientes, pues entonces póngase a rezar ahí junto a los de Billions para que regresen sus archivos. Porque sí puede estar un poquito en riesgo esa parte, ¿no? Bueno, entonces, los aeropuertos están atrasados porque... A ver, ¿cómo funciona esto? No entiendo, Juan, por qué Microsoft puede paralizar las funciones de un aeropuerto. Y cuando no había antes Microsoft o los aeropuertos no dependían de Microsoft y los hospitales no dependían de Microsoft y los bancos no dependían de Microsoft, ¿por qué no pueden seguir con sus actividades normales? Cuando los bancos no dependían de Microsoft, las personas que trabajaban en el banco se quedaban haciendo arqueos hasta las 3 de la mañana. Ahorita le pican un botón y ya sale el arqueo. Es parte de la modernización. Ajá. O sea, pues, para empezar, no sé cómo funcionaban los aeropuertos antes de las compus, no me los imagino. Pero pues era todo ahí a mano con un boletito y lentísimo. Ahorita el aeropuerto, los aeropuertos internacionales, están haciendo los check-in de manera manual. Entonces eso se va a traducir en atrasos, retrasos de las aerolíneas. Y bueno. Hay algunas que van a decir, yo no voy a hacer esto manual. Las empresas norteamericanas, Delta, American Airlines y muchas de ellas, mira, ya ves, están, optaron por no despegar. O sea, por no chambear. No, por decir, es que ahorita está fallando esto, pero los aviones nuevos ya no son como los de antes. Un avión de ahorita tiene 70 mil botones y dos pantallas y es una compu con alas. Entonces, las aerolíneas, algunas de las más grandes de Estados Unidos, dijeron, yo prefiero no volar hasta que esto se solucione. Porque no es lo mismo tener un problema en tierra que un problema en el avión, en el aire. En el aire, sí. Entonces, si usted no tiene, porque eso sí, yo dije, el aeropuerto de Culiacán está volando. No, a ese no le pasa nada. Ay, ¿qué sistema operativo usa Culiacán, Mazatlán? O no tiene. Los mochis o no tiene. O sea. O sea, sí están volando en Culiacán. Yo acabo de ver ahorita y en Flight Radar estoy viendo que los aviones están despegando. Sin ningún problema. Sí. ¿Y para dónde van? Sobra Dios. En Ciudad de México hay problemas. Sí, sí, sí. Si usted tiene un vuelo, no quiero meter pánico, pero ahí le va. O sea, si usted tiene un vuelo y no es así ultra necesario que lo haga, espérese. Porque sí puede llegar a ocurrir un efecto en cadena. Sí, sí puede pasar. No es, les repito, no es un ciberataque, no es ciberterrorismo. Pero va a quedar una ventana abierta. O sea, en este momento los hackers ya saben que hay una vulnerabilidad y la van a querer aprovechar. No la van a dejar pasar. Es una, esto va a dejar huecos abiertos en bancos, hospitales, aeropuertos, agencias de seguro. O sea, ¿tú crees que los hackers van a dejar pasar esta maravillosa oportunidad de hackear y obtener información de los usuarios? No la van a dejar pasar. Y en algún momento, en algún momento esto es irremediable. Van a tener que quitar esta actualización de CrowdStrike. Y cuando tú haces una actualización es porque encontraste una vulnerabilidad en la versión anterior. Entonces, si están en la 3, por decir algo, dicen, no, pues hay que regresarnos a la 2, pues todos los agujeros o huecos que había en la 2, por ahí se van a meter en cuanto la instalen. O sea, si es un tema de riesgo, lo de los aviones, por algo las aerolíneas grandotas, responsables, gringas, están diciendo, no, yo mejor no vuelo. Me sale más barato indemnizar a la gente por no volar, se me caiga uno, dos o tres aviones. Yo creo que eso es lo que están haciendo. No encuentro otra razón para que decidan no volar. Y está pasando en Europa y en Estados Unidos. O sea, si es como un tema, así como de película, pues ya se está acabando el mundo, pues no, se está acabando. El físico no, pero el... La tecnología, Juan, nos jodió prácticamente. Pues no, pasan estas cosas. Aquí es donde se acuerdan todos del menso de sistemas, porque nadie nos pela. Llegas tú y propones una cosa y, uy, no, eso está carísimo, uy, no, ándale. Tienes la versión pirata, mejor, me sabe más barata, ¿no? Sí, no, eso está muy caro, Juan. Ahorita no hay dinero para eso. Ah, pues perece tantito. Entonces de las 11 y media de la noche, ay, mejor sí lo quiero. Bueno, pues ya pa' qué. Era antes, no ahorita. Entonces, y ahorita sí se fueron, pues, todos al carajo con o sin Firewall, con o sin sistema de protocolo de ciberseguridad, porque fue algo que el problema venía en una actualización. Entonces el sistema la dejó pasar por completo. Oye, Juan, los hospitales en estos momentos de primer mundo, Estados Unidos, que todo está con... Con... Con cómpus. Sistematizado. Imagínate un paciente que llegue y necesite ser operado. A ver, ¿quién es usted? No lo tengo en el sistema. ¿Qué va a pasar, Juan? Digo, ¿operar un pie o la uña? No sé. No, es que me... Y que diga el paciente, es que me vengo a operar un pie. No, pues aquí el sistema me dice que no sé. Y yo no me puedo arriesgar. Y aquí se va a quedar. No, o qué medicina le toca, qué hora. Ajá. El alcalde de Nueva York, todas las autoridades de Nueva York fueron los primeros en salir a decir, a ver, porque por el tema del terrorismo, ellos siempre son como que los primeros en decir, a ver, estamos viendo qué pasó. Y el alcalde de Nueva York declaró hace un momento así, Enen, que sus hospitales, dicen, nosotros tenemos hospitales tan viejos, o sea, hospitales que empezaron antes que la era de las computadoras, y que siempre se han manejado a la par, con sistemas y con APL, o sea, a papel y pluma. Ah, entonces en el Seguro Social estamos salvados, Juan. O sea, claro, si no, ahí no pasa nada, si no, o sea, porque ahí todavía tienen esta carpetita ahí junto al paciente, y el que va llegando le va escribiendo, es la bitácora. Sí, el sistema APL, a papel y lápiz, o sea, ese no falla. Pero sí, un hospital de reciente creación de hace 15 o 20 años, que ya lo hicieron totalmente automatizado, o totalmente, este, computarizado, pues a estas alturas yo creo que no saben qué medicina le toca a qué paciente. ¿Qué? ¿Qué situación tan complicada? ¿Juan de Ávila no te deja sonar el teléfono? No, y este ya lo puse en muting. No, bueno, lo que pasa es que, te digo, mis clientes ya saben que esto se va a solucionar pronto, y es por parte de Microsoft. Ahora, ¿cuánto va a tardar CrowdStrike en corregir esto? Esto puede tomarle semanas, o sea, no es una actualización que vayan a hacer mañana o pasado. Por eso mi insistencia, no vayan a instalar nada de un tercero que no conoce, que les va a decir, ay, aquí está la solución, porque, ¿qué es eso? Son virus que se quedan dormidos, están esperando que pasen dos, tres meses, y después de dos, tres meses que ya están instalados y que pasó el caos, pum, se activan, y eso, pues, te mete en un serio, serio problema. Juan, me están lloviendo preguntas y dudas. Me encantaría tratar de responderlas. Qué bueno que estás aquí. A ver, el problema de Microsoft incluye a computadoras personales. Sí, señor, todo lo que tenga que ver con Microsoft. Sí. O sea, el problema es de Windows. Si su computadora tiene Windows, tiene el problema. O sea, si tengo Word, Excel y esas cosas. Ese es Office, también es de Microsoft. Ajá. Pero el problema está en Windows. Windows es el sistema operativo sobre el que corre el Office. Ajá. Bueno, entonces, sí puede estar afectando a algunos computadores. ¿Todas? Todas. Todas las que recibieron esta actualización. Ah, caray, ¿y yo por qué no la recibí? Yo tengo desactivadas las actualizaciones automáticas. A mí me pregunta cuáles quiero. Ahora, si tú no utilizas los sistemas de CrowdStrike, por lo menos hasta ahorita, no vas a resultar afectado. Nos dicen, José, pregúntale a Juan de Ávila, tengo vuelos reservados en una aerolínea nacional internacional. Con esta falla, ¿tengo riesgo de perder mis vuelos? De que se retrasen, sí. Si tiene una conexión, o sea... No sé si los tenga los vuelos en unos cuantos días más. A lo mejor en una semana esto se resuelve. Sí. Pero, si no le podría yo decir... Pero de que va a haber retrasos... Hay retrasos, no va a haber. Hay retrasos ahorita en todo el mundo, en todos los aeropuertos de Estados Unidos y Europa, lo hay. Ajá. Ok. A ver, también nos están preguntando que tienen vuelos de Culiacán a Ciudad de México hoy. Recomendable tomarlo. Culiacán, México. Es que el aeropuerto de la Ciudad de México sí está tomando medidas y el aeropuerto de Culiacán no ha dicho nada. Y yo acabo de ver que están despegando. O sea, en el aeropuerto de Culiacán o no se enteraron, o no tienen compu, o les vale. O no les han avisado. Pues, o no se han enterado. Ah, caray, qué raro, eh. Es que, mira, también en el aeropuerto de Culiacán, Viva Aerobus es así como que el mero mero. Y en Viva Aerobus, con todo respeto, la señorita que recibe la maleta es la misma que la hace de Aeromosa y es la misma que la hace de piloto. Entonces, tienen tanto personal y tan poca tecnología que seguramente no se han ni enterado. Muy bien. Del aeropuerto de Culiacán no tengo idea. Parece que está operando con normalidad. Yo les sugiero, si su viaje no es así de ahí debido a muerte, déjalo pasar. No vaya a ser. Bueno, pues están, dice el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, pide a viajeros consultar estatus de sus vuelos. Exacto. El de Culiacán no ha dicho nada. No ha dicho nada. Nada, nada, nada. Ahora, vamos a ver, hay que revisar, a ver, Sebastián, este, ayúdanos ahí a revisar el estatus del Aeropuerto Internacional de Mazatlán de Culiacán y de los Mochis. Nos dice, aquí, mira, me está llegando una notificación de Viva Aerobus, Juan de Ávila. Estimados pasajeros, debido a la caída de los servicios de Microsoft a nivel global, nuestro sistema de reservaciones se encuentra temporalmente fuera de servicio. O sea, en estos momentos no puedes comprar vuelos, Juan. A ver, Viva Aerobus, seguramente, no digo, no te pierdes de gran cosa, el servicio nunca ha sido muy bueno, pero, bueno, la página, el landing page, si abre, ahí está, ¿no? Está cerrada, debido a la falla, ahí está, es oficial. O sea, Viva Aerobus está caído, señores y señores. Está caído, Viva Aerobus está caído, vamos a ver si Volaris está igual. Volaris, nos dicen, la caída de Microsoft que afecta también a otras compañías está impactando nuestro sistema de reservaciones. En caso de tener un vuelo a las próximas horas, te pedimos acudir al aeropuerto con mayor anticipación para el proceso de check-in y abordaje. Volaris, caído, Juan. Gracias por su paciencia, dice. Ah, caray, esto es un notononón. Y es primicia y exclusiva, como siempre, en Luz Noticias. Ay, para que pongan atención de otros noticieros, por si quieren hablar mañana del tema. Esto es un notononón, a ver. A ver, Aeroméxico. Aeroméxico, ¿cómo andamos? Ay, ya me está dando miedo, Juan. ¿Tienes un vuelo en Aeroméxico pronto? No. Ah, pues no te aguites aquí. No, pero para toda la ciudadanía. No, Aeroméxico no le pasa nada. Dice, adquiere tu tarjeta y vete a Las Vegas con un crédito de 26 mil pesos. Pues no, no dice nada Aeroméxico todavía. Ajá. Pero, efectivamente, como ya lo dijiste ahorita, están Volaris y Viva Aerobús suspendieron sus ventas. Sí. Por lo pronto. Volaris y Viva Aerobús, tú no puedes comprar un vuelo en estos momentos. No, aquí está el landing page. No. Y tenemos grupo aeropuertuario del Pacífico. Ya se manifestaron. Nos dicen, tienes un vuelo en las próximas horas. Además, debido a la caída de Microsoft, las aerolíneas solicitan llegar al aeropuerto con mayor anticipación para procesos de documentación. Manual. Manual. Entonces, si tienes un vuelo y necesitas llegar dos horas antes, tienes que llegar unas tres o cuatro. O cinco. O cinco con anticipación si tienes vuelo, ¿eh? Y les repito. Ajá. Si Delta Airlines, American Airlines, Alaska Airlines, están prefiriendo no despegar, ¿qué quiere decir? O sea, que tienen un protocolo de seguridad más alto, que son más exagerados, o que acá de plan, ah, súbete, vamos. Digo, somos mexicanos, ya sabemos cómo funciona. Ah, tú súbete, no creo que pase nada. Y en el no creo que pase nada, pues, se arman los problemas. A ver, vamos a ver qué dice American Airlines. A ver qué dice American Airlines. Me están llegando muchísimos mensajes, Juan. Los tratamos de contestar. ¿Qué sistemas de computadoras personales usan esa actualización, nos dicen? Todos los que usan Microsoft Windows. Con la actualización me dejó de agarrar el teclado en mi laptop. ¿Qué recomienda? ¿Regresarme a la versión anterior, nos dicen, Juan? ¿A poco eso sí está de terror? Por favor, pues sí, este, puede conectarle un mouse o un teclado por USB. Cualquier teclado de cualquier marca que sea USB debería de funcionar. Muy bien. Pues son muchas preguntas, Juan. Nos dicen, entonces, ¿a qué horas tengo que ir al aeropuerto? Si tengo vuelo en, ahorita a las nueve, nos dicen. No, pues ya, ¿qué hace en su casa? Ya vayas al aeropuerto. O, les repito, la neta, la neta, la neta, si no es acá de vida o muerte, yo perdería el vuelo. ¿Para qué me quiero sacar un susto? Este, de, mira, aquí dice, American Airlines, Delta y United detuvieron operaciones por el fallo. O sea, yo siempre sigo o trato de hacer o imitar lo que hacen las personas que tienen más experiencia que yo y más dinero que yo. American Airlines, Delta y United pueden comprar con la morralla que traen en el cenicero a Volaris, a Viva Aerobus y Aeroméxico juntos. Bueno, Aeroméxico es parte del Sky Team de Delta. Entonces, si estas personas no han reanudado sus vuelos, si estas aerolíneas no han reanudado sus vuelos, es por algo. Siempre están mejor informados que nosotros. Microsoft es una empresa norteamericana, no es una empresa mexicana. Va siempre a proteger a sus, a sus connacionales. Entonces, les repito, sí, el aeropuerto ya dio su postura, ¿no? Lleguen mucho antes para poder hacer el check-in manual, ¿sí? Pero si no hay una necesidad así imperativa de ir, yo me esperaba. Es muy poco probable que fallen los sistemas de comunicación de un avión en vuelo, pero no es una lancha, es un avión. Si falla, falla nada más una vez. Les repito, no quiero, este, así como que sembrar el caos, pero pues pueden esperar, espérense. Muy bien. Oye, Juan, ya me están preguntando por temas de bancos. Nos dicen, me recomiendo no hacer transferencias o pagos bancarios por línea, retirar de los cajeros y hacer pagos personales con tarjetas bancarias en comercios. El día de hoy, espérense un momentito, por lo menos hasta la 1 o 2 de la tarde, porque también los bancos tienen sus sistemas de seguridad por triplicado. Se llama sistema de seguridad de redundancia. Entonces, los bancos por lo regular tienen, por decir algo, un rack de servidores con la actualización, tienen otro rack con la anterior y otra con la anterior. De tal manera que si algo falla, hacen un swapping rápido más o menos para siempre poder proteger sus datos y sus operaciones. Y otra cosa, aunque les estoy diciendo que no habrán links ni correos que ustedes no conozcan, el IPAP protege sus ahorros. O sea, si mañana le dicen, ay, es que si no le picas aquí va a desaparecer tu dinero del banco. No es cierto. O sea, el IPAP le protege su dinero del banco hasta por, pues son 400 mil goodies que en dinero ahorita les digo más o menos cuánto es. Pero son como 3 millones 200 mil pesos. Este tema lo tenemos que tocar hoy y la gente dice, Juan. Pues, tú mandas. Lo vamos a cambiar. Estábamos con un tema de qué es mejor rentar o vender o comprar casa, pero esto es una urgencia que la gente tiene que saber, Juan. Tenemos que cambiar el tema. Yo estoy a tus órdenes, lo que tú digas y lo que el público diga. Muy bien. Tenemos que ir a un corte, Juan. Entonces, te escuchamos en 20 minutos más. ¿Qué te parece? Y aprovechamos para contestar más preguntas. Sí, hay muchísimas preguntas. Juan de Ávila, qué bueno que llegaste acá para aclararnos todas las dudas. ¿Es lo que está pasando en el mundo? ¿Hay una caída cibernética? ¿Cómo le podemos decir? ¿Parálisis cibernético? No, no, pues es un... El nombre técnico es colapso. Caída de CrowdStrike. O sea, es la caída... Se cayó el sistema a nivel global. Muy bien. Bueno, nos escuchamos en 20 minutos, Juan. Muchas gracias, José. Gracias. Vamos a ir a un corte comercial y regresando más información. Quédese con los otros, no le campe. Gracias. 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 Gracias.